Algo inédito, pariente. Y se llama Pasado de Verga, letras de su servilleta, pariente. ¡Vámonos, compa Ferrito! Y vámonos pa' Culiacán, compa Larry. Y te pasas, y vamos pa' los unidos. Así nomás, pariente. Arriba, aquí Juan, viejo. Ahí te va, Darín. Arriba la mochila, viejo. Así nomás, viejo. Y ya que he pasado de verga, no se ha tratado la vida. Tengo a mi familia bien, les compro todo lo que pidan. No ando pisoteando gente, ni me convertí en corriente. Aunque sobre los billetes. Pinche bola de culeros, todo lo que no creyeron. Un día se puso difícil, y se desaparecieron. Pero me hicieron un paro, solitos se cancelaron. Y no pienso perdonarlo. Dicen que me veo mejor, y tan buen pedo que soy. A veces soy bien borracho, pero para qué digo que no. Y yo disfruto del momento, porque quiero y porque puedo. Es que un día voy a estar muerto. Y arriba San Francisco, sindicaturas, da, previa, viejo. Que bonita está mi vieja, la neta que me cuajé. Sabe que soy desmadroso, y ella siempre ha estado al cien. Con dinero y sin dinero, nunca había dejado abajo. Yo por ella no me rajo. Y antes tenía muchos compas, pero ya los cepillé. No soportaron mirar, que estoy viviendo como rey. Apartado de la bola, disfrutando de lo mío. Y arriba mi papá y mi mamá, por ello soy lo que soy. No se ve que y todo lo hago, pero ya es un diendón. Ando de arriba pa' abajo, correteando la tortilla. Y arriba pa' abajo, correteando la tortilla. Y arriba pa' abajo, correteando la tortilla.